Y vamos a hablar de algo que nos encanta, los libros, la lectura. Y para ello, como siempre, quiero darle la bienvenida en esta mañana a Estela Machicado, que está con nosotros, gerente ejecutiva de la Editorial del Estado. Gerenta, un gusto tenerla una vez más en la vía, Yala. No, pues, muchas gracias. Buen día a todos y a todas. Es un gusto para mí estar acá, para poderles contar lo que estamos haciendo en la Editorial del Estado. Jornada de premiación hoy, ¿no? Sí, hoy, 31 de octubre, queremos cerrar nuestra agenda de octubre. Durante todo el mes de octubre, nosotros estuvimos haciendo actividades, principalmente en colegios de secundaria, donde teníamos una muestra fotográfica con fotografías de los compañeros José Luis Quintana y... Ay, no me acuerdo el nombre del otro compañero. Ahora le digo. Y esa exposición de fotos la hemos llevado por todos los colegios en la Ciudad del Alto. Hemos tratado de abarcar todos. A la par, teníamos la presentación de un libro que escribió Cristian Jiménez. Max Juan. Max Tancara. Max Tancara. Max Tancara. Sí. Hemos estado en octubre recuperando la memoria de nuestro pueblo. Y además, habíamos lanzado nuestro primer concurso de escritura literaria del Editorial del Estado, que tenía que ver con esta temática y la llamamos Trinchera de Octubre. Este concurso estaba dirigido a jóvenes entre los 19 y 30 años que tenían que presentar trabajos en narrativa que tiene que ver con relato corto y poesía. En ese sentido, hemos tenido más de 60 participantes que nos han enviado desde relatos muy personales, relatos recuperados por entrevistas y además poesía muy bien escrita de nuestras compañeras y compañeros en la Ciudad del Alto. Y hoy día, último día de octubre, queremos hacer la premiación de esos trabajos que se han realizado. Tenemos tres ganadores de cada uno de las categorías. A las seis de la tarde va a ser en el Palacio Quemado, de la Plaza Murillo, porque para nosotros consideramos que ese espacio es muy importante, muy significativo para este hecho además. Recordar que en octubre, desde septiembre más o menos, empezaron a morir nuestros hermanos y hermanas con balas de militares. En octubre, el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada manda un decreto donde le autoriza a las Fuerzas Armadas a utilizar armas letales contra el pueblo. A raíz de eso, hemos llegado, hemos concluido ese episodio de octubre de 2003 con más de 60 muertos, entre hombres, mujeres y niños, jóvenes, que estuvieron en la lucha de recuperar nuestros recursos naturales para los bolivianos y las bolivianas. Creo que ahora estamos en este proceso de cambio, en este momento histórico de nuestro Estado plurinacional, justamente por estos hechos que han ido ocurriendo en el transcurso de nuestra historia. Y por eso es que no podemos dejarlo pasar en el olvido. Tenemos que escribir esa historia a partir de nosotros mismos, a partir de lo que se ha vivido. Somos los protagonistas de nuestra historia. Tenemos que dejar atrás esa historia oficial que nos contaban en las escuelas. Ahora la historia se escribe desde el pueblo y para el pueblo. Ese es un mandato que tenemos de nuestro presidente Luis Arce, que nos ha encargado acercar el libro al pueblo. Que el libro ahora esté en manos de nuestros jóvenes, fundamentalmente, y que se conviertan en herramientas de formación del sentido crítico, de reflexión permanente, que se convierta en un arma de la revolución. Por eso que ahora también hemos publicado a los ganadores, a los que tienen mención de honor, tanto en narrativa, que es en relato corto y poesía, están en este libro. Son los ganadores y los que han participado. Lo hemos publicado porque queremos que estos relatos y esta poesía lleguen a nuestro pueblo. Tiene que estar en manos de nosotros. Gerenta, ahora, usted que ha sido parte también de la premiación, de la evaluación y todo, ¿qué elementos se rescatan de esta presentación, de estos trabajos? ¿Cómo la gente asume? ¿Cómo la gente recuerda? ¿Hay algún tema que quiera destacarlo? Sí, principalmente al ser los participantes jóvenes, muchos relatan sobre lo que ellos vivían cuando tenían tres años, cuatro años, y se acuerdan, ¿no? Ellos dicen, me acuerdo que mi mamá salía a vender pan en la esquina, en Aguayos, pese a que había muchos militares, había gente, o sea, que nos estaba reprimiendo. Otros dicen, me acuerdo que junto con mi madre estuve pasando por la estación de servicio y de pronto estalló. Entonces, hay cosas, ¿no?, que son relatos, algunos recuperados de sus propios familiares, otros vividos personalmente por estos jóvenes, y creo que es muy importante eso, ¿no? Hay relatos muy fuertes donde te cuentan cómo encontraron a un herido, cómo encontraron o cómo veía que la sangre chorreaba de las heridas y la gente se vivía desesperada, cómo salieron el convoy de la muerte, que se llamó el que bajó desde Sencata dejando muertos en el camino. Entonces, todo eso está dentro de estos relatos que realmente yo les sugiero, les invito a leerlos porque son cosas que no se tienen que olvidar, no se tienen que olvidar y, bueno, aquí estamos con ese mandato importante de generar lecturas para nuestro pueblo, lecturas a partir de nuestra realidad y que sirvan para mantener viva la memoria. Y ahí está, alguno de los títulos, por ejemplo, que usted va a poder encontrar en este libro, dice, Aún me acuerdo, lo que decía muchos de los jóvenes, por ejemplo, en esta ocasión, Alex Chachachi Mamani, que es quien escribe Aún me acuerdo. Otro de los temas, 20 años, también otro de los textos que vamos a poder encontrar, Natalia Alexandra Linares Canedo, 20 años, claro, haciendo referencia al tiempo que ha pasado, el olor de las flores y son escenarios que seguramente masacres de libertad le generan ese recuerdo de lo que pasaba en octubre del año 2003 en nuestro país y todo el efecto que esto ha generado. Ahora, la gente que quiera tener este libro, Trinchera de Octubre, ¿dónde lo puede adquirir? ¿Dónde lo puede tener? Esta noche lo vamos a presentar junto con la premiación, se va a hacer la presentación del libro, lo vamos a poner a disposición y a partir de hoy día lo vamos a poner en diferentes librerías, que pronto vamos a dar un listado en nuestras páginas, en las redes sociales, un listado de las librerías que van a tener nuestras publicaciones a nivel nacional como editorial del Estado. Ahí está la invitación entonces para que usted pueda participar y conocer a los ganadores y a quienes han tenido mención honrosa también en este primer concurso de escritura literaria Trinchera de Octubre. Ahora, ¿este tipo de trabajos van a continuar, Gerenta? Claro, como este ha sido nuestro primer concurso de escritura literaria. A partir de ahora vamos a seguir teniendo más concursos de ensayos, de cuentos, de novelas, que nos permitan incentivar en nuestra juventud principalmente la escritura, la lectura, por eso producimos libros a bajo costo, este libro creo que cuesta 20 bolivianos si no me equivoco. Entonces el margen de nuestra producción de libros está en ese rango entre los 5 y 20 bolivianos. Queremos acercar el libro a nuestro pueblo y vamos a hacer otros concursos. Se nos viene el Bicentenario y camino al Bicentenario queremos tener diferentes actividades literarias que nos permitan recuperar de nuestro pueblo sus saberes, conocimientos, recuperar sus inquietudes, la visión de país que tienen hacia el Bicentenario. Entonces vamos a tener unos 3 o 4 concursos más el siguiente año que están programados y el 2025 tendremos unos cuantos concursos muy importantes respecto a nuestro Bicentenario. Claro, no sé, se me viene a la cabeza la guerra del agua en Cochabamba, por ejemplo, que hasta una película se ha hecho, claro, que mejor que poder rescatar lo que la gente recuerda de eso, lo que la gente ha vivido y también podría trabajarse de esa manera. Entonces esta noche se va a presentar este libro, Trinchera de Octubre, y se va a conocer también a los ganadores. Gerenta, muchísimas gracias. ¿Cuál es la próxima Feria del Libro? La próxima Feria del Libro es la Feria Internacional del Libro en Venezuela, que empieza en noviembre. Vamos a estar presentes. Vamos a estar presentes, tenemos un stand de más o menos 25 metros cuadrados, estamos ya preparándonos nuestras maletas, consideramos que ahora la producción literaria de nuestro país y de la editorial del Estado está siendo buscada afuera, ¿no? Nos han pedido varios libros que hemos expuesto en algunas ferias, como en la de México que acaba de pasar, y nos están pidiendo que los llevemos, hagamos la presentación, y les contemos todas estas iniciativas que estamos llevando adelante, como los cuentos mágicos escritos por niños, por las traducciones de obras literarias en idiomas originarios, la producción de libros de este tipo que nos recuperan la memoria, todos esos proyectos editoriales que estamos asumiendo como editorial del Estado, lo quieren conocer afuera. Y además les gusta mucho que el gobierno, a la cabeza de nuestro presidente Luis Arce, esté empeñado en llevar el libro, en democratizar el acceso del pueblo al conocimiento y al libro. Bueno, y además hoy día se inauguran también vuelos directos a Venezuela, me imagino que estaremos llenando un avión de boa para irnos hasta Venezuela, hasta Caracas, ¿no? Hasta Caracas y yo creo que en ese momento se irán nuestros libros también. Qué buena noticia. Muchísimas gracias, gerente. No, gracias a ustedes por el espacio y nuevamente invitarles esta noche a la premiación del concurso Trinchera de Octubre, concurso literario que hemos hecho en la Editorial del Estado, a las 18.30 en el Palacio Quemado, en la Plaza Murillo, rindiendo un homenaje a nuestros más de 60 caídos el año 2003, héroes de la recuperación de nuestros recursos naturales para los y las bolivianas. Los esperamos a todos a que estén ahí presentes, rindiendo homenaje a estos valientes hombres y mujeres y niños que dieron su vida por nuestros recursos, pero también recuperando nuestra memoria, mirando hacia el futuro sin olvidar el pasado. Muchas gracias, gerente. Ha estado con nosotros la gerente de la Editorial del Estado hablándonos acerca de esta premiación que se va a desarrollar hoy y la invitación para que usted esté presente. Estos relatos cortos y poemas escritos por jóvenes de entre 15 a 19 años son los ganadores del concurso de escritura literaria Trinchera de Octubre, organizada por la Editorial del Estado. El objetivo, dice, de la convocatoria fue mantener viva la memoria de los sucesos de octubre de 2003, cuando la masacre perpetrada por el gobierno del entonces dejó 67 muertos y cientos de heridos. Ese hecho marcó un precedente de transformaciones que abarcó la nacionalización de los hidrocarburos, la nueva constitución política del Estado y el crecimiento económico de nuestro país. Usted va a poder conocer y tener este libro, además, a muy bajo costo y con las memorias de gente que ha vivido ese momento y lo recuerda también de diferentes formas. La invitación, entonces, para todos ustedes, hoy en el Hall de la Vicepresidencia.